desde la casa colombia en lima le damos apertura al diario de mash tenis donde pretendemos resumir en un corto vídeo lo que ha sido todas las incidencias del torneo de tenis de los decimo octavos juegos deportivos panamericanos lima 2019 precisamente este sábado 27 de julio el equipo colombiano que va a tomar parte de esta justa en el deporte del tenis entrenó por primera vez en las canchas del lao tenis es de anotar que el equipo colombiano es conformado en damas por maria camilo osorio maria fernanda erazo y emiliana arango capitaneadas por alejandro falla mientras que en varones el equipo es conformado por alejandro gonzález santiago giraldo y nicolás mejía y el timonel es pablo gonzález el capitán del equipo colombiano de copa davis justamente pablo gonzález atendió los micrófonos de más tenis y habló sobre lo que fue esa primera práctica del equipo cafetero la verdad que nos fue muy bien muy contento de poder tener a todo el equipo no sólo el masculino sino el femenino la verdad es que ya se comienza a sentir en colombia aquí en lima las condiciones muy buenas condiciones de tierra muy lento la bola corre son las condiciones donde se juega un tenis de muy buen nivel así que yo creo que el primer día de adaptación fue muy importante y yo creo que mañana tenemos otro día más que nos da los últimos augustos para el lunes el objetivo yo creo que el primero es estar muy concentrado en lo que estamos buscando que es esa medalla poderle dar una medalla a colombia no es sólo el tenis sino de todos los deportes de colombia el poderle dar cualquiera de las tres medallas yo creo que va a ser algo muy valioso y como siempre lo hacemos en los equipos el dar el 100% en los sencillos en los dobles y en el mixto va a ser nuestra meta esta semana y luego de escuchar las palabras de pablo gonzález el capitán del equipo colombiano en la rama masculina que participa en los juegos panamericanos lima 2019 le damos la bienvenida en esta información a baltazar medina él es el presidente del comité olímpico colombiano presidente bienvenido a la información de más tenis y hablemos inicialmente de la proyección que tiene el comité olímpico colombiano en estos juegos bueno muchas gracias un saludo muy cordial para todos los televidentes no la verdad es que nuestra proyección es la única que puede asistirnos en nuestras participaciones internacionales que es mostrar crecimiento desarrollo y desde luego superación de los resultados adquiridos en los eventos anteriores en esta oportunidad nosotros esperamos con una delegación que creo que está bien preparada superar las 27 medallas de oro en toronto hace cuatro años con el equipo de metodólogos del comité olímpico colombiano que proyecciones han hecho en torno al tenis bueno el tenis ha sido en los últimos ciclos olímpicos digamos que uno de los deportes que ha contribuido a los logros del deporte colombiano y concretamente en los juegos panamericanos recuerde que en toronto tuvimos unos resultados muy positivos en guadalajara igualmente los tuvimos en el 2011 y nosotros esperamos que en esta oportunidad a pesar de la juventud de nuestro representante en el tenis en la que tiene que ver con las mujeres sabemos que tanto santiago guiraldo como como maria camila osorio tienen un recorrido muy largo tienen mucha experiencia y desde luego nosotros confiamos plenamente en que podamos estar disputando una medalla con él y con el testimonio del presidente del comité olímpico colombiano baltasar medina despedimos esta primera emisión del diario de match tenis en lima es de anotar que este domingo se realizará el sorteo de los cuadros principales y en nuestra próxima emisión haremos un análisis de lo que fue este sorteo no nos podemos despedir sin antes darles las gracias a empresas como latinoamericana de construcción latco s a quien se ha vinculado de manera formal a la cobertura que hace más tenis desde la capital inca de igual manera a cv deportes la empresa número uno del país en construcción de campos deportivos a todos muchísimas gracias y nos vemos en una próxima emisión del diario de match tenis